Entre todos podemos hacer que Nati cumpla sus deseos. Hola Nati, se vi que te llevo. Los dos primeros, seguro Nati. Y el tercero ya más difícil, pero hago un par de llamados y te digo. Doná en la colecta techo, para que vivir en un lugar seguro y tener en qué ir a la escuela sean derechos y no deseos. ¡Gracias!